Bien, en la Escuela de Planificación, ubicada en La Rinconada, continúa el Tercer Congreso Nacional Afro-Venezolano, que rinde homenaje al profesor Aristóbulo Isturiz. En este encuentro, los participantes realizaron propuestas desde la realidad afrodescendiente. Veamos los detalles. El Congreso se organizó en cuatro mesas de trabajo, donde trataban la Coordinación Nacional del Movimiento Afro-Venezolano, su Agenda Común, la Organización e Información de la Juventud y la Metódica de Trabajo Territorial. Seguimos repitiendo en nuestro léxico diario eso como pelo malo, cabello chicharrón, negro bambón, si no lo haces a la entrada lo haces a la salida, me negrearon, bueno, blanco con bata blanca es doctor, negro con bata blanca es chichero, negro, negra con afro es malandro, blanco con pelo largo es niño rebelde. Entonces, todo eso que está allí, que está naturalizado, verdad, que la gente lo asume, lo dice todos los días, sin darse cuenta que son expresiones racistas. La gente no concientiza que eso es un acto de racismo y de discriminación hacia el otro. Además, se estableció un encuentro con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para conversar y realizar aportes respecto al proceso de descolonización. Hemos venido a ponernos a la orden del movimiento afro para acompañarlos en sus luchas, para levantar con ellos sus banderas, para hacer realidad una amplia gama de aspiraciones legítimas, para acabar con la exclusión, el racismo, el neocolonialismo, que pervive en detalles pequeños, medianos y grandes en nuestra cotidianidad. Merece todo nuestro reconocimiento y el acompañamiento en sus luchas. Desde todos los tiempos debemos liberar a todos nuestros hermanos y hermanas de la afro-venezolanidad, de esas cadenas invisibles que todavía persisten en la sociedad. Esta actividad significa un gran avance de la revolución bolivariana para impulsar la conciencia colectiva respecto a nuestras raíces y respetar la diversidad cultural que existe en Venezuela. Nosotros estamos usando nuestra riqueza, nuestra identidad como moda, siendo muy moda. Con este congreso la militancia afro-venezolana desarrolló propuestas para organizar y generar iniciativas que combatan la colonización desde la cotidianidad, para así fortalecer el proceso político en el campo de esta lucha histórica. Para Venezolana de Televisión, reportó Daniela Rodríguez, La Noticia.